Mi nombre es Julio Colombiá Batista, co-presidente de la coalición central de opositora, coordinador del Frente Nacional Orlando Zapata Mayo y presidente del movimiento Pedro Olivo Iqueno. Quiero denunciar el terrible acoso que estamos siendo víctima, varios opositores en el Batallero Nueva, por un ciudadano llegado nuevo a la comunidad conocido como Yudel, alias El Coquito. El mismo se dedica a vender confitura y vender varios productos alimenticios que no necesita ningún comprobante de la Chobi porque dice que está autorizado por el Ciudad de Estado para espiar, vigilar y reprimir a los opositores. Por dicha situación, nosotros, los aquí presentes, opositores en el Batallero Nueva, nos sentimos víctimas de muerte por parte de este sujeto, el cual nos provoca a diario y nos maltrata en palabras expresivas y burlantes, respaldados por el sistema Castro Comunista.